La Tierra plana. Ya no es solo una creencia más, se ha convertido en todo un movimiento alrededor del mundo. Si bien todavía la cantidad de personas que están convencidas de la esfericidad de la Tierra es mayor, la cantidad de terraplanistas ha ido en aumento año con año. En caso de que vivas en una cueva y no sepas por qué se les llama así a estas personas, te explico. Ellos están seguros de que todo lo que nos han contado sobre la forma de la Tierra, viajes espaciales, lanzamientos de satélites, todo es falso. La NASA, los gobiernos y todas las instituciones científicas están siendo manipuladas. Ojo, manipuladas, no compradas. Ellos aceptan que es imposible comprar a todos los astrónomos y demás científicos, pero lo que es bastante sencillo es que ellos son parte de las personas que viven engañadas por la élite mundial. Así que si tú crees en la Tierra esférica, déjame decirte que eres parte de estas personas que día a día viven en un mundo imaginario, en donde el poderoso le dice al débil que creer, le inculca un pensamiento que es completamente falso. Así que todos quedamos así creyendo en una mentira. Y te preguntarás, ¿y como para qué quieren ellos que yo no sepa la verdadera forma de la Tierra? Ni que fuera tan importante. Y pues, si lo piensas bien, ¿tu vida cambiaría en algo si la Tierra fuera plana? ¿Si fuera triangular? ¿Una pirámide? La verdad es que no. Seguirías tu vida comiendo frituras en el sillón viendo videos de YouTube, como este. Por cierto, suscríbete y dale like, nos ayudas bastante. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, el motivo por el cual nos tienen engañados. Básicamente son dos razones. La primera, el dinero. El presupuesto de las agencias espaciales del mundo es enorme, millones y millones de dólares, en investigación, misiones y proyectos, que llegan a las manos de los líderes solamente. Y la razón número dos, es no permitir que el humano avance como especie, investigando qué hay más allá del gran muro de hielo que rodea al planeta. Durante algunos días nos dimos a la tarea de crear un mini documental sobre este tema, buscando evidencia en artículos, videos, audios y cualquier cosa que apoye este movimiento. La gran mayoría de ellos son completamente falsos, editados o simplemente ni siquiera existe evidencia. Pero muchos de ellos hay que aceptar que son creados por cuentas falsas de personas que van en contra de este pensamiento. Lo cual es jugar sucio. No hagan trampas solo porque existe alguien que los contradice. Eso es de gente muy cochina. Pero encontramos un vídeo sobre el sol localizado entre las nubes, que muchos terraplanistas parecen tener como la prueba final de su movimiento. Ah, un momento, no te he explicado esta pequeña parte. En el pensamiento terraplanista, la luna y el sol están mucho más cerca de lo que nos han dicho toda la vida. Se encuentran a unos pocos miles de kilómetros de la superficie y se mueven alrededor del planeta en círculos. Así se produce el día y la noche. Y el sol no es tan brillante como se nos ha hecho creer. Bueno, déjame comenzar a reproducir este vídeo, el cual te dejo el enlace completo en la descripción de este vídeo. Aquí podemos observar a una persona en una playa, vacacionando tranquilamente y filmando su día. Pero en esto, él apunta hacia el cielo, porque se ve claramente que el sol sale entre las nubes. ¿Pero cómo rayos es esto posible? ¿No nos habían dicho que se encontraba 150 millones de kilómetros? Y las nubes están en este planeta, a unos cuantos metros del piso. Una prueba bastante sólida, ¿no lo crees? Pues no tanto. La razón por la que se ve así es simplemente la manera en que un objeto súper brillante detrás de otro translúcido se muestra. Y como tenemos poco presupuesto para hacer nuestros propios experimentos, déjame mostrarte una serie de vídeos y te explico por qué esto luce así. Todo depende de qué tan translúcido es el objeto. Ok, ok, ¿cuál es la diferencia entre transparente y translúcido? Bueno, de la misma manera en que acaba la ingeniería, acudamos a Google a resolver nuestra duda. Aquí dice que la definición de transparente es todo objeto que permite el paso de la luz y los objetos detrás de él son apreciados correctamente. Ahora, la definición de translúcido es todo objeto que permite el paso parcial de la luz y los objetos se aprecian más o menos, o sea, no se puede ver con toda claridad qué hay del otro lado. Ahora sí, en este vídeo de otras nubes vemos en este punto que estamos marcando y notamos que hay menor concentración de nube, por así decirlo, que en este otro punto, donde la nube es más gruesa, o sea que entre menos nube, más translúcido, y se ve el sol al otro lado. Pero, oh, ¿qué ha pasado? Aquí se ve todo lo contrario. Ahora está atrás. Bueno, es que el super brillante sol opaca la nube. Esta ya no se ve, aunque esté ahí, esto hace que parezca que se ha ido detrás. Y si seguimos el recorrido, podemos ver cómo aparece cuando el otro lado del sol ya no está atrás de la nube, o sea, ya no hay cosa que lo opaque. Muy bien, esta es la explicación rápida de cómo ocurre este suceso. Pero como yo sé que es mejor verlo en vídeo, te dejo parte de una explicación que ya se hizo con un experimento, donde podemos apreciar esto claramente. Si quieres ver el vídeo completo, te dejo el enlace en la descripción, para que puedas revisar toda la explicación en caso de no haberme explicado muy bien. ¡Qué buen servicio! Antes de despedirnos, quiero mencionar a los amigos terraplanistas que no hay nada en su contra. Simplemente la razón por la cual la inmensa mayoría no les hace caso, es que no arrojan pruebas, experimentos, ni nada que pruebe su pensamiento. Son tantos ustedes que no les costaría ponerse de acuerdo, donar dinero y comenzar sus propios laboratorios de investigación de la verdad. Nada me haría más feliz que un nuevo descubrimiento de una conspiración se ha revelado. Pero van miles de años y no hay ni una sola foto del muro de hielo que dicen que rodea la tierra, solo relatos de viajeros que afirman haberlo visto. Pero esto fue hace siglos, los marineros contaban haber visto monstruos, sirenas, criaturas extrañas que tampoco han sido confirmadas hasta ahora. Recuerden, si quieres que alguien te crea, dale pruebas sólidas. Todo mundo tiene derecho a su propia opinión, más no a sus propios hechos. Son falsas. Si te gustó este pequeño video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Estamos por llegar a los 100 suscriptores. Te dejamos nuestra página de Facebook en la descripción para que vayas y nos llenes de amor. Hasta la próxima. Chao.